Recientemente hemos vivido la jornada electoral del 6 de junio. Vamos a preguntarle a las personas si salieron a votar y además cuál fue la incidencia, si hubo alguna en la casilla donde le tocó hacerlo y si se siguieron las medidas sanitarias. No, estuvo bien. Estuvo sanit... ¿cómo? Sanicitante y gel, tapabocas para el que no llevaba. ¿Usted llevó pluma o donde dieron ahí una? Yo llevaba, sí. No, fíjese que afortunadamente, por lo menos en el momento en que me presenté a la casilla donde sufragué, la gente muy ordenada, a pesar de que éramos un buen filonón, todos ordenados, incluso los jóvenes salían, preguntaban por las letras, porque ellos se habían desocupado y esto hizo más rápido el acceso al voto. Ajá. En cuanto a lo demás, pues el proceso normal. Solamente cuando íbamos acá en la fila, en la calle. Igual volteas y le dices a alguien, oiga, ¿sí? Y te ve feo y bueno ya. Pero fuera de ahí, afortunadamente, o sea, todos con cubrebocas, al momento de accesar a las instalaciones, inmediatamente el gel, la temperatura. No, yo no voto. ¿Y eso qué te pasó? ¿Por qué? Que también están las instalaciones, es que no me gustó nadie que estaba ahí. Son puras tranzas, hombre. ¿Sí? ¿De por qué? No ayudan ni nada, ni pura, sirio nomás. No dejan trabajar a gusto y quieren que uno vote por ellos menos. No, pues no. Así no se puede. No, sí tenían todas las medidas sanitarias. ¿Qué es un 9 más o menos? No un 10, pero sí un 9. ¿Por qué? ¿Qué faltaría? Eh, pues en el horario que fui había mucha gente, pero de ahí todo muy tranquilo. No, para nada, todo fue muy rápido, en 15 minutos ya había salido. ¿Le pareció, por ejemplo, que había medidas de seguridad? Sí, sí, había un poquito de distancia entre cada uno, pero sí todo estuvo en orden, estuvo bien. ¿También le aplicaron, revisaron, le dieron gel? Nos pusieron gel y una toallita. ¿Usted llevó su pluma? Sí, yo le llevé mi pluma. No, estuve trabajando en casillas y no pude votar. ¿A dónde estuvieron trabajando en la casilla? En encuestas y no nos permitieron el voto. No, en la casilla donde estuve, al menos estuvo todo de forma, o sea, muy bien todo conforme a las normas sanitarias y todo eso, muy bien. De acuerdo a lo que hemos visto, las personas que entrevistamos señalaron que sí salieron a votar por principio de cuentas y también encontraron que había protocolos sanitarios que se siguieron de manera adecuada. Con imágenes de Lopolo Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.